Aquí están los hostels de América Ahí están los chicos cortelitos, ¿no? Ahí está, directamente desde el centro del Perú Vamos a cantar esta canción que está aquí dentro de la laguna, ¿ya? Vamos a bailar, invitamos a bailar a todos, ¿ya? ¡Gracias! 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 A ver, ¿los varones o las mujeres? ¿Quién está viendo más? ¿Quién más de esta voz? ¿Los varones o las mujeres? ¿Qué más está con los varones, ah? Ay, ay, ay. Los varones están abajo y las mujeres están arriba, ¿eh? ¿No? A veces, ¿no? El pie está como la instrucción, ¿no? Así es. Muy bien. Qué bonito. Arriba las mujeres, ¿ah? Arriba las mujeres, ¿no? Arriba las mujeres, ¿no? Arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!